Hola, soy Mayón y en el programa de hoy vamos a ver cómo utilizar el iPad como ordenador único, seguimos con eso, pero esta vez para, en principio, lo que está diseñado, que es para reproducir multimedia. Bueno, yo os voy a enseñar qué hago yo en el iPad de temas de multimedia, de consumir multimedia, pero obviamente, dado que es una máquina que está pensada para eso, pues, lógicamente, podéis hacer absolutamente todo lo que queráis. Lo primero que suelo hacer es el Kindle, la aplicación de Kindle, y lo uso como lector de libros. Aquí lo vamos a ver apaisado, pero generalmente lo leo en formato vertical. Y, bueno, pues tengo mis libros de Kindle, todos los que tengo comprados y los que me propone que compre, mi biblioteca, puedo leer absolutamente lo que quiera, ¿no? En un momento dado, pues, yo que sé, puedo leer el hombre en busca de un sentido, ¿vale? Y aquí puedo ir para adelante, ir para atrás, seleccionar búsquedas por el diccionario, pues, está descargando el diccionario, y en principio, pues, entorno, por lo que se ha marcado la palabra entorno, lo que significa, entorno, en Wikipedia, por ejemplo, esto que no sé qué significa, pues dice, vae victix, significa hay de los vencidos, ¿vale? Aquí nos explicaría un poco de dónde viene, todo, como veis, pues es el Kindle y funciona muy, muy bien, ¿no? Vale, lo siguiente que os quiero mostrar son los podcasts. Yo tengo aquí todos mis podcasts, que generalmente utilizo el programa de Spotify para oír podcasts, pero, bueno, pues, los he añadido también a Apple Podcasts, y cuando estoy en el iPad, pues, escucho los podcasts que yo sigo, y los tendríamos todos aquí, en el Apple Podcasts. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Mayón en 10 minutos, pues, le doy... Todo tu problema pueden ser las señas, apertura de interrelaciones y de admiraciones. Pero, vamos, ya os digo que yo he utilizado Wisin. Vale, y, bueno, pues, me busca en un momento dado los programas que yo tengo, ¿vale? Aquí está ahí en los programas a los que generalmente estoy, bueno, que he metido aquí, y estoy suscrito, los capítulos actuales, pues, los últimos que no he escuchado, por ejemplo, actualizados recientemente, sospechosos habituales. Pues, miro y tengo aquí todos los capítulos de sospechosos que no he actualizado, no he oído. El de Bala Extra, pues, el de hoy, y todos los capítulos que no he escuchado. Es un programa muy razonable para escuchar podcast. De hecho, bueno, pues, sabéis que, básicamente, ellos, Apple, inventó el podcast, o, bueno, no lo inventó, pero sí que lo popularizó con el iPod. Pues, empezaron con todo esto, el boom de los podcasts, y, bueno, pues, aquí los tenemos, ¿vale? Podcast. YouTube y YouTube Music. ¿Qué es lo que he hecho con YouTube y YouTube Music? No veréis la aplicación de YouTube y de YouTube Music por aquí. Básicamente porque lo que he hecho es instalar el navegador Brave. Lo tenemos aquí, Brave, y Brave lo que hago es ver YouTube y YouTube Music desde Brave. Entonces, Brave tiene un plugin, que es este de aquí, donde yo puedo, en un momento dado, poner varios enlaces, y, por ejemplo, si le doy aquí, yo tengo que me entra en YouTube, ¿vale? Y, ahí va, ¿qué ha pasado? Aquí le he dado... Entro en YouTube, aquí lo tendríamos, y, bueno, pues, vería los canales a los que estoy suscrito, las cosas, etcétera. Para poder que no me salte nada, voy a ir a mi canal, y, bueno, pues, puedo ver los distintos programas aquí, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, este. Le doy... Hola, soy Mayón, y en este nuevo capítulo vamos a ver cómo jugar en el iPad. Bueno, pues, lo vemos que funciona perfectamente. Lo puedo poner en pantalla completa. La primera opción es entrar en Safari e ir a la... Puedo salir de pantalla completa, puedo ponerlo en apaisado y que se vea grande con todas las cosas por debajo. Tengo muchas posibilidades, ¿vale? Bueno, incluso tengo el mini reproductor, que lo puedo tener aquí abajo, y lo puedo estar viendo y todo este tipo de cosas. Vamos. El YouTube, ¿vale? Pero dentro de Brave, y con eso, con lo que me quito, son de los anuncios. Me quito todos los anuncios. Igual que tengo Brave, puedo darle a YouTube Music, ¿vale? Aquí no pondré nada, porque si no me va a saltar... Bueno, me los abre básicamente como pestañas. Aquí tengo YouTube Music, y en principio yo puedo poner cualquier cosa en YouTube, porque ya os digo que Brave se salta a todas las limitaciones. Entonces, yo por ejemplo, en una lista, directamente, puedo irme a una canción en concreto. Cosa que no puedes hacer si no estás dado de alta en YouTube Premium. Pero sin embargo, aquí sí que puedo hacer, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos Funky Town, pero vamos, que ya os digo que no quiero utilizarlo. Bueno, entonces eso sería lo relativo a YouTube Music y esto. Spotify, lo mismo. Yo puedo poner Spotify, y lo que hago generalmente es que tengo Spotify en modo web. Tengo una cuenta gratuita, con lo cual aquí sí que no me permite hacer según qué cosas. Puedo, por ejemplo, acceder a los podcasts desde Spotify y funciona fenomenal. Ya os digo que Safari, y esto lo he venido diciendo desde un principio, y Brave, en este caso, porque tira del motor de Safari, funciona perfectamente. Bueno, pues ya hemos visto YouTube, YouTube Music, Spotify, los podcasts, Kindle. Pues queda un poco ver las plataformas de streaming. Yo solo tengo dos. Tengo Sky Show Time y Prime Video. Sky Show Time yo le doy. Por supuesto, me funciona perfectamente. Yo estoy viendo ahora Dexter y Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, que voy por el capítulo 11-23. Y bueno, pues aquí tengo todas las películas que yo quiera ver. No voy a poner ninguna porque me podrían cancelar el vídeo. Pero bueno, como podéis ver, funciona perfectamente. He de decir que Sky Show Time y Prime Video sí que tengo instaladas las aplicaciones, aunque tanto desde Brave como desde Safari me funcionarían perfectamente. De hecho, me funcionan perfectamente. Pero prefiero tenerlas como aplicaciones porque funcionan bastante bien. Hemos enseñado Sky Show Time. Pues aquí enseño mi Prime Video. Pues entro con mi cuenta. Y bueno, pues aquí tenemos todo lo de Prime Video y etc. Y lo que voy viendo, ¿no? Pues Anillos de Poder, El Topo, Outdoor Range, no sé. Cosas que he ido viendo y que ya sabéis que esta aplicación funciona... Siempre es difícil quitar las cosas que te dejas a medias. Y bueno, pues hay mucha película a medias que en un momento dado la puedes quitar, creo. Pero no sé muy bien cómo, no sé. O sea, tengo las nociones de volver a empezar y todo este rollo, pero no sé. Como lo tengo que... Sabéis que es un coñazo en realidad lo de quitar algo que estás viendo de esto de seguir viendo, ¿vale? Pero bueno, ya veis aquí que todo este tema funciona perfectísimamente. Entonces, bueno, pues dependiendo un poco de lo que vosotros estéis buscando, tenéis todas las plataformas aquí de streaming, ¿ok? Y de IPTV, etc. O sea, si estáis aquí y buscáis, pues yo que sé, Netflix, no es secreto que Netflix va a estar aquí, ¿vale? Lo veis ahí. Disney Plus. Disney Plus. Lo tenéis aquí perfectamente. HBO, Amazon Prime, Netflix, Spotify, YouTube. Ya veis, es que el iPad está pensado precisamente para poder reproducir multimedia, ¿no? Pero bueno, ya creo que hemos visto un poco todo lo que... Muy por encima, porque no tiene mucho sentido dedicarnos mucho tiempo a esto. Hemos visto escritura, hemos visto podcast, hemos visto YouTube, YouTube Music, Spotify, hemos visto Showtime y Prime Video. Hemos visto un poco todo lo que yo personalmente utilizo, ¿vale? Hay otros programas, como tenéis, ya os digo, podéis poner IPTV, podéis poner un poco lo que queráis. Y lo último que quiero mostraros es una página web que utilizo yo bastante para ver televisión TDT online. Dentro de Safari, ¿vale? Pongo aquí fotocall.tv, ¿vale? Entro ahí y aquí tenemos todas las televisiones habidas y por haber, que podemos ver en directo, simplemente dándole clic, le damos a en directo y... En muchos casos se puede... Se puede ver en directo. Sí, ahí en introducción Matisse Feijó intenta... Como veis, bueno, pues tenéis para ver un montón de televisiones, pues todas las de TDT ha habido así por haber, ¿vale? La 1, la 2, por supuesto, Antena 3, 4, Tele 5, la 6ta, pero luego, pues un montón de ellas que emiten en directo y que podéis acceder. Y nada, sin más os dejo. Espero que os haya parecido interesante dentro de lo que es, que es algo ya conocido dentro de este mundo, porque lógicamente este equipo, el iPad, fue diseñado para temas de multimedia y bueno, pues es lo que os quería contar hoy. Hasta próximos capítulos. Adiós.